Ahí nos estamos yendo para Facebook. ¿Qué hace, Manuel? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Le hago una preguntita. ¿Es que Nico se escribió algo de la conferencia que tiene la lucha? ¿Ay, cómo hace? Me están preguntando que el que se inscriba, ¿le llega algo al correo electrónico o algo así? Le llega un correo confirmándole y el link. Igual por Facebook se puede conectar. Sí, ya tenemos gente que se va conectando. Alfonso, ¿no puede llegar por Facebook? Y también le puede llegar un mensaje al correo electrónico. Don Julio Carreño. Luciana Moreno también se va conectando poco a poco. Va ingresando la gente. Ya tenemos 13 personas conectadas. Demos dos minuticos más mientras. Listo. Y en Facebook ya tenemos personas conectadas, Carlos Andrés. Sí. Sí. Bueno, la idea, Manuel, entonces abordamos el tema. Lo vamos comentando. Usted nos va, le va explicando. La charla va a ser mucho más de usted porque es un tema muy técnico que lo maneja usted. Hacemos ciertos cierres para leer preguntas y las vamos resolviendo. Unas tres, cuatro preguntas y vamos pasando al otro tema para que no lo alarguemos. Y ya al final, si tenemos preguntas represas, pues damos un espacio un poco más largo para empezar a resolverlas o que hagamos unas conclusiones y dejemos también tareas para el que quiera entrenar en casa. Si usted así lo, si usted lo entiende, lo estima. Listo. Listo. Ya estamos en. Listo. ¿Cómo estamos en Facebook? ¿Cómo estás atiendido? ¿Cómo estás atiendido? ¿Cómo estás atiendido? ¿Cómo estás atiendido? Gracias. ¿Ahí me estoy viéndose? Sí, ahí está saliendo usted sin problema. Es que yo lo único problema es que es el problema. Sí, pero cada vez que habla alguno, entonces esa persona que está hablando va a ir saliendo en el video. Y pues la idea es que sea usted el que... Sí, ahí está saliendo usted en este momento. Si se monitorea en Facebook, ahí va a estar la gente. Entonces, pues buenas tardes ya a los que se van conectando. Bueno, bueno. Sí, pero cada vez que habla alguno, entonces esa persona que está hablando va a ir... Tengo un serio problema acá. Bueno, ahora sí. Don Manuel Ospina, buenas tardes. Don Javier Garzón. Continuamos con estas charlas que venimos en el día a día de este tiempo de cuarentena. Se llama charlas de motociclismo en tiempos de pausa. Hoy una charla muy, muy interesante. Creo que con uno de los profesores más respetados, más reconocidos en el motocross de Colombia. No solo por el conocimiento que tiene, sino que tiene una trayectoria muy grande en el motociclismo. Y creo que en este momento es uno de los profesores con campeones nacionales, con una metodología, con una forma de hacerlo demasiado consecuente a lo que se va viendo en los circuitos. Y creo que es un honor para todos tener aquí a Don Manuel Ospina, que le ha dedicado estos minutos y tiempo de su vida y de esta pausa para contarnos muchas cosas en el día de hoy. Don Manuel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Carlos Andrés. Muchas gracias por esa introducción. Para mí es muy grato estar aquí tratando de ayudar, pues, sobre todo en estos momentos que han sido seguramente, pues, además de diferentes, de pronto difíciles para muchos. Hay muchos factores, pues, que en este momento tenemos que aprender a manejar. Estamos viviendo algo diferente y digamos que el juego mental, la parte mental juega un papel muy importante ahorita para todos nosotros. Y digamos que esa es como la primera parte de esta charla en la que yo quiero enfocarme. Y es todo ese manejo mental que, además, muchas veces nosotros cuando estamos entrenando, cuando estamos haciendo una pretemporada o ya estamos por el día a día, la falta de tiempo, los desplazamientos y esa ansiedad por estar, digamos, trabajando la parte física y el entrenamiento en moto, dejamos de la base el trabajo mental. Entonces, pienso que esta es una buena oportunidad, ya que la mayoría estamos en casa, para darle prioridad a ese trabajo mental. Entonces, digamos que la primera parte en la que yo quiero compartir y quiero enfocarme es la parte del autocontrol. En este momento, pues, nos está tocando interactuar mucho con la familia, nos está tocando interactuar con nuestros hijos, con nuestros padres. Y pues, inevitablemente, muchas veces se presentan roces. De pronto hay situaciones en las que a mí no me sirve, no me conviene. O, digamos, me genera algún tipo de emoción. Y es ahí donde viene el punto en el manejo de las emociones. Esa... Puedo sentir rabia, ira, alegría. Todo ese tipo de emociones que es natural en un ser humano y que todas son buenas. Ninguna emoción uno la puede catalogar como mala. Son las que diariamente estar sintiendo, sobre todo en este momento donde estamos 24 horas del día, 7 días a la semana, interactuando seguramente con las mismas personas. Digamos que el tema de las emociones o el punto donde para mí una emoción puede volverse en contra es cuando yo no la logro identificar y cuando no la logro manejar. Si yo tengo una inteligencia emocional, si yo logro manejar la emoción, la puedo poner a jugar a favor mío. Eso lo vivimos, digamos, vuelvo y les digo, el día a día, pero también se aplica en el tema deportivo. ¿Cierto? A nivel deportivo nosotros vivimos en competencia una serie de emociones los pilotos que pasamos de la ira a la felicidad en un momento por alguna situación de competencia. Pasamos de la frustración a la ansiedad. O sea, en una sola competencia podemos estar viviendo desde que nos levantamos hasta el final del día, podemos vivir una gran cantidad de emociones de acuerdo a cómo se desarrolla la competencia. Si yo logro, si yo logro en el momento que se presenta la emoción, identificarla y lograr, yo les digo mucho esto a mis pilotos en los entrenamientos, cabeza fría, lograr darle un manejo a esa emoción para que juegue a favor mío a la hora de la competencia, digamos que es algo muy favorable o es un plus muy grande que va a tener un deportista en un momento dado. Por ejemplo, se han presentado sobre todo en el boxeo, inclusive también en el motocross, los pilotos se retan, se dicen cosas, a veces, como decimos, entre chiste y chanza, a veces de manera seria y el que no logre manejar la emoción, en este caso, por ejemplo, la ira, puede caer en ese juego en contra de él y entrar en cometer muchos errores a la hora de competir, incluso una caída. Me puedo frustrar a la hora de un partidor, de una salida, tener una mala salida y si yo dejo que esa frustración juegue en contra mía, no la manejo, pues seguramente mi carrera o mi manga va a ser desastrosa, pero todo eso al revés o como se plantea el tema, viéndolo desde otro punto de vista o el manejo de la emoción, toda esa adrenalina, toda esa fuerza adicional que me puede generar a mí una frustración o la ira en un momento dado, si la logro manejar, si respiro, si lo tomo con cabeza fría, puede generar una energía adicional y seguramente voy a poder tener un buen desarrollo a la hora de competir. No sé si en este momento alguno tenga alguna pregunta o quiera hacer alguna anotación. Bueno, muy bien. Manuel, las preguntas, ¿cómo viene la gente? Mucha gente saludando, conectándose en este momento. Sin embargo, Manuel, es importante, como usted lo mencionaba, de estas épocas en que todo el mundo está parado quieto, esperando que pase algo o poder salir o volver a tomar la moto, pues van a haber muchas ansiedades sumadas al momento de salir otra vez a entrenar, de irse a la pista, de hacer muchas cosas, de todo lo que se han imaginado que podían hacer, salir en este momento. Después de tantos días quieto, no sabemos cuándo ir a parar, volver a salir. ¿Cómo manejar ese momento? Se termina esta cuarentena y se quiere volver a montar en moto. ¿Qué se debe hacer para entrar de una manera correcta nuevamente y a tomar ese ritmo? Bueno, nosotros primero que todo tenemos que ser conscientes que a pesar del trabajo que hagamos en casa, pues el nivel deportivo se nos va a bajar inevitablemente. Inclusive, ese fue uno de los motivos por los que suspendieron los Juegos Olímpicos y han suspendido una serie de competencias a nivel internacional. Y el argumento de la mayoría de los deportistas es que no van a poder tener un entrenamiento idóneo, un entrenamiento que les deje llegar en su máximo deportivo a luchar por la medallería y el tal. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que nuestro rendimiento deportivo inevitablemente se va a ver afectado. Entonces, lo que yo les propongo es aprovechar todos estos momentos para fortalecer cosas que normalmente no fortalecemos, vuelvo y les digo, por el día a día y el tema del entrenamiento físico, el entrenamiento en moto, no nos queda tiempo y uno de esos es el trabajo mental, ¿ok? Pero asimismo, es un momento en el que nosotros podemos planificar bien qué es lo que queremos y para dónde vamos, planificar un entrenamiento siendo conscientes, vuelvo y les digo, de que nuestro rendimiento deportivo se va a ver afectado. ¿Para qué? Para lograr manejar esa ansiedad que dice Carlos y no de pronto que esa ansiedad juegue en contra nuestra y terminemos, Dios no lo quiera, en una caída, una lesión, sobre todo esos primeros días en que volvemos a la pista, algunos pilotos, digamos, se apoyan mucho en el cronómetro y muy seguramente no van a llegar haciendo los mismos tiempos por vuelta en las pistas que normalmente entrenan y digamos que esa frustración que van a sentir al principio, si no la manejan bien y quieren la primera tanda, no me dicen los tiempos, entonces voy a buscar en la segunda tanda, ¿cómo así? Si yo giraba en tal tiempo y ahorita estoy 3, 4, 5 segundos más lentos y querer buscar otra vez ese tiempo puede generar un accidente, una caída, entonces debemos ser conscientes que cuando volvamos a las pistas lo debemos hacer de una manera progresiva, paulatina, para poder rápidamente llegar a nuestro nivel deportivo. Este tema aplica para cualquier modalidad, para mucha gente que se está conectando ahora, Andrés Navarrete, que sabemos que es piloto de velocidad, a mucha gente que el Quindío del Enduro se está conectando y a la gente del motocross. Pero también hay un jugador indispensable en esta parte del deporte, más en el motocross, y es que los papás también tienen que entender esto y creo que son los primeros que lo tienen que entender para que el deportista no vaya con toda esa presión a salir ahora nuevamente y hacer lo que era en 20 días o un mes o dos meses antes de que parara cualquier actividad. Claro, todos los seres humanos somos diferentes. Seguramente a algunos este tema o esta parada obligatoria que tuvimos que hacer nos va a afectar más que a otros. También depende mucho. Hay muchos factores que digamos que influyen en qué tan bien o qué tan mal voy a llegar yo después de ese receso obligatorio. La alimentación juega un papel importantísimo. La actividad física que yo pueda tener en mi casa. Ahorita les voy a mostrar una serie de ejercicios para lograr mantenerlos en la mejor forma posible en casa. A veces no disponemos de gran espacio. Muchas personas pueden estar viviendo en sitios no muy amplios. Otros afortunadamente podrán estar en fincas o en apartamentos o casas más amplias y van a poder disponer de más espacio. Pero igual estamos limitados. Igual estamos limitados. Y si no, digamos, hacemos un manejo de toda esta situación en este confinamiento obligatorio, pues eso va a influir directamente en el nivel deportivo que logremos tener después de que acabe todo esto. La alimentación es un factor indispensable. Tratar de manejar el peso, pues hay muchos memes y todos los hemos visto que en este confinamiento pues la gente va a salir con sobrepeso a algunos. Digamos que sí, eso puede influir en contra nuestro para que no tengamos el desarrollo o el rendimiento deportivo que esperemos a la hora de terminar esto. Entonces, todas esas cosas son las que pueden influir y son las que nosotros como deportistas, porque en este momento, así estemos quietos, seguimos siendo deportistas y tenemos que tener esa mentalidad de deportista y tenemos que tener una planificación para saber claramente qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a lograr o conseguir después de que termine este encierro obligatorio. Bueno, Manuel, entonces ahí vamos entrando en materia para la gente que va llegando, pues estamos hablando un poco de ese tema de la autocontrol y manejo de emociones en estas épocas donde, pues para muchos, para los más grandes que trabajan, ya estar confinados es un cambio importante de rutina. Para los más pequeños, pues están en un stop obligatorio estudiando desde la casa y pensando también en su moto. Entonces hemos ido hablando de esos temas con Manuel Ospina, que es un profesor reconocido en motocross en Colombia, pero estos son consejos y lo que viene ahora seguramente van a ser muy útiles para todos los que se van a ir conectando, así sean de otras modalidades, porque aplica a la final, es el mismo deporte, Manuel. Claro que sí, esto, digamos, el autocontrol y toda la parte de psicología deportiva no solamente aplica en todas las modalidades del motociclismo, sino en todos los deportes. Entonces, vuelvo y le repito, yo puedo hacer que mis emociones jueguen a favor mío o en contra mío, dependiendo de si las identifico a tiempo y si a través de algunos métodos yo logro darle manejo a esas emociones. Entonces, una propuesta, por ejemplo, una emoción, ya que usted nombró alguna modalidad y que algunos turistas estaban conectados, y esto también puede pasar en motocross y en carreras largas, inclusive también en velocidad. Por ejemplo, una emoción que yo debo tratar de manejar en el tema deportivo, comienzo una carrera y de pronto a mitad de carrera, independiente del tiempo, la categoría o lo que sea, me siento muy bien físicamente. Eso nos ha pasado a muchos deportistas o a muchos que hemos corrido, sobre todo vuelvo y reseño el tema enduro. ¿Por qué hablo del enduro? Porque por lo general las carreras en la modalidad de hard scramble, incluso en el enduro film, pues son carreras largas. Al principio, a muchos pilotos, digamos, mientras entran en un calentamiento y en una adaptación, es un periodo, son minutos duros, y digamos que uno no se siente muy cómodo en la moto muchas veces, no se siente cómodo con la pista, pero ese es un periodo corto. Una vez uno se conecta, calienta, se conecta con la pista, con la moto, ya con el terreno, se siente bien y comienza a sentir como, es una sensación agradable, es una sensación donde se siente uno fluyendo. Muchos pilotos, digamos, al no saber identificar esa sensación y conocerse, porque ese también es un tema muy importante, que el piloto se aprenda a conocer, que sea consciente de con qué entrenamiento llegó a la carrera, qué tanto pudo haber trabajado físicamente antes de la carrera, qué nivel de estado físico y resistencia tiene. Todas esas cosas son variables que yo como piloto debo aprender a manejar y a evaluar en un momento dado. Me siento en una zona de confort, me siento agradable y decido apretar el paso, decido acelerar un poco más fuerte, porque digo, puedo ir más rápido y comienzo a acelerar, a andar mucho más fuerte y de pronto, en ese momento, me puedo estar pasando de mi límite deportivo, de mi límite de manejo, de mi límite técnico y puedo incurrir o se puede generar una caída o un agotamiento adicional donde ya, digamos, y vulgarmente nosotros lo decimos así en el medio, se estalla, se estalla físicamente y no deja reservas para la parte final de la carrera, que es donde puede ser o puede haber un momento decisivo. Entonces, si yo logro identificar esa emoción que les describí anteriormente, la logro manejar y logro aplazar ese haber acelerado un poco más y ya faltando poco para la carrera con ayuda de pronto del equipo mío que me están avisando qué tiempo de carrera va y sé que al final tengo un poquito más, logro aplazar ese esfuerzo adicional y lo dejo para el final de la carrera y seguramente voy a tener mejores resultados. Entonces, digamos que esas son no solamente la ira, no es solamente la felicidad, sino todas esas emociones y esas sensaciones que uno tiene en la moto o en cualquier tipo de deporte, incluso también en el ciclismo, se ve mucho, ataques en la montaña antes de que se debieron haber dado y no pudieron llegar al final o llegaron al final ya explotados los ciclistas. Entonces, toda esa parte es la que yo debo aprender a manejar. Esa sensación. hay un punto muy importante y pasa y pasa en el deporte. En el deporte son muchas posiblemente decepciones y unos pocos momentos de gloria. ¿Cómo manejar la decepción? Cuando se ha preparado tanto, cuando la carrera está lista, cuando se siente que la carrera es suya y se pierde y vuelve y se pierde y vuelve y se pierde. ¿Cómo manejar eso? Y usted que tiene la experiencia con niños que a veces es un poco más complicado hacerles entender eso. ¿Cómo manejar esa decepción? Eso que lo podríamos decir no ganar o un fracaso en una carrera pero que no va a ser para siempre que hace parte de un proceso. Sí, es un tema bastante complejo para uno como deportista y para uno como entrenador. yo lo que digamos hago y trato de enfatizar a los deportistas cuando eso les sucede es aprendamos del error evaluemos qué fue lo que pasó dónde estuvo el punto débil y pasemos la hoja. Si uno no logra pasar la hoja rápidamente si uno no logra dejar atrás esa frustración rápidamente esa emoción va a jugar en contra y por un periodo digamos largo o mediano o largo plazo. Entonces la propuesta mía y siempre el trabajo lo enfoco de esa manera. ¿Qué fue el error? ¿Cuál fue mi debilidad? ¿Fue la parte física? ¿Fue la parte técnica? ¿Fue una mala decisión que tomé en el momento? ¿Soy débil en el barro o soy débil en la arena? ¿Esa es mi debilidad? ¿Tengo que fortalecer las curvas? Hagamos una evaluación de qué fue lo que pasó puntualmente. Cuando uno hace la evaluación puntual a ver el problema fue que yo no entrené en barro y hubo mucho barro y me fue mal porque porque llovió y tal entonces cuando uno identifica exactamente cuál fue el problema cuál fue el punto débil la frustración se va se va a bajar bastante porque es más la frustración cuando uno se se mentaliza de que no soy malo es que me fue mal pero no sabe exactamente por qué si yo logro identificar vea fue porque yo no entrené en el barro fui débil en el barro entonces voy a tener que entrenar más en el barro y voy a tener que fortalecerme en el barro entonces ya identifico cuál fue el problema y voy a lograr salir rápidamente de esa frustración otra situación que se presenta es las lesiones cómo pasar la lesión sin que ese temor o el miedo a recaer en la lesión me haga o retirarme del deporte o bajar o todo ese ritmo que llevaba en un punto en donde la lesión ya fue ese punto de exigencia más allá cómo no afectarme de ahí para adelante y volver a retomar ese ritmo Bueno, el punto de las lesiones también es un tema digamos que hay que saber manejar muy bien porque la mayoría de los pilotos queremos volver a la pista lo más rápido posible incluso cuando uno se lesiona y yo sé que le ha pasado a muchos o no se ha pasado a muchos lo primero que uno le pregunta al médico después de que le está diciendo que está partido que hay que hacer una cirugía que hay que meter clavos que lo que sea y lo primero que uno le pregunta al médico ¿cuánto duraré para volverme a subir a la moto? Esa ansiedad de querer volver a las competencias son frustraciones bastante a mí me pasó ya peleándome un campeonato nacional a punto de ganarlo dos válidas antes y me lesioné entonces digamos que son frustraciones bastante grandes ¿cuál es la propuesta que yo hago o digamos el manejo que se le debe dar a las lesiones? Primero lo primero es hacerle caso al médico hacerle caso al médico exactamente lo que le diga si son 20 días 25 45 días lo que diga el médico hay que hacerle caso ¿por qué? porque si yo no le hago caso al médico si yo no cumplo con mis terapias si yo no cumplo con una buena recuperación esas lesiones se pueden volver recurrentes y eso va a jugar en contra de mi buen desarrollo a nivel deportivo entonces primero que todo háganle caso al médico cuídense mucho durante la lesión mucho reposo para que haya una buena recuperación muy buena alimentación para que haya una recuperación buena y lo más rápido posible y ojo al volver después de la lesión porque muchos pilotos y viene algo muy parecido a lo que hablamos ahorita al comienzo de la charla muchos pilotos llegan muy ansiosos a las pistas y lo he visto mucho yo llevo 30 años entrenando pilotos y lo he visto varias veces que es llegar de una lesión y querer encontrar rápidamente el rendimiento deportivo que yo tenía cuando me lesioné eso es un error grandísimo y seguramente porque lo he visto van a terminar en otra lesión en otra caída pero si yo giraba en unos 50 en esta pista y ahorita estoy girando en 2 minutos no puede ser 10 segundos venga tómeme el tiempo tengo que bajar 3, 4, 5 segundos tan yo no estoy en ese momento no tengo la capacidad física no tengo la fortaleza mental y puedo volverme a lesionar y ahí si la frustración va a ser todavía mayor otra lesión lesión tras lesión eso mentalmente no es fácil de manejar mi propuesta vuelvo y les digo es háganle caso al médico mucho reposo buena recuperación y un trabajo progresivo paulatino de menos a más una vez volvamos a las pistas hay otro momento importante para los pilotos y muchos nos lo comentan internamente es el momento de la arrancada y nos lo preguntan muchos pilotos de velocidad que es un momento de mucha angustia al piloto porque si no clasificó bien en velocidad tiene que ir de atrás para adelante en motocross salir en toda esa línea se cometen muchos errores demasiados errores cuando pudo verse un piloto rápido y ahí se puede quedar la carrera cómo manejar esa ansiedad de la arrancada si usted tiene algunas técnicas tips para calmarse y autocontrolarse en ese momento bueno una de las técnicas claves importantes y esto digamos viene también a un ejercicio o a una propuesta que les quería hacer es importantísimo el manejo de la respiración es más en estos tiempos de estar en este pario obligatorio de estar en la casa de estar digamos manejando tiempos distintos porque ahorita todos estamos manejando tiempos distintos a pesar de los quehaceres del hogar y las responsabilidades que tenemos para muchos podemos hacer manejos de tiempos diferentes a como veníamos a acostumbrarse entonces una de las propuestas es dedicar un poquito más de tiempo a uno en temas específicos por ejemplo como la respiración es clave al apartidor de una salida el manejo de la respiración les hago propuestas como tareitas para que los que quieran acoger y ahorita es muy fácil con la tecnología el que no haga yoga comience a practicar yoga a meditar la meditación va muy relacionado muy directamente relacionado con el tema del manejo de la respiración la respiración abdominal investiguen eso aprendan qué es y en qué consiste la respiración abdominal esa respiración ese tipo de respiración hace bajar mucho la ansiedad y logro controlar mucho más la mente la respiración en cuatro tiempos que la usan mucho en yoga inhalar retener exhalar retener cuatro tiempos todo es esa la respiración a la hora del partidor es clave otra cosa que yo les les inculco mucho a los pilotos que entreno que lo practiquen es a la hora que estén en el partidor con un tiempito adicional ya en la línea si tienen el tiempo y si lo pueden hacer traten de hacer tres o cuatro salidas mentalmente imaginándose que hacen una buena salida imaginándose que llegan a una buena posición a la primera curva entonces todo ese trabajo de visualización lo que hace es que me da una confianza adicional y con esa confianza y digamos como tratar de subir mi autoestima seguramente voy a lograr tener un buen desempeño a la hora de la salida Manuel una pregunta hemos en este momento Jessica Salcedo preguntado hola Manu es que soy nueva en esto de la moto velocidad y lo que me tiene lo que me tiene a soltarme bien es el miedo a caerme y no sé qué puedo hacer me ayudan ese temor a la caída a caerse en la moto pues mira y para Jessica muchas gracias por estar ahí pendiente de nosotros mira Jessica todos los pilotos todos los pilotos y el que lo niegue pues nos nos estaría diciendo una mentira hemos pasado por esa etapa es una etapa es una etapa difícil de manejar es una etapa que digamos es una realidad es una realidad en nuestro deporte en el motocross en el enduro en la velocidad inclusive en el trial en todas las modalidades del motociclismo es una realidad que es la probabilidad de caernos y por ende pues lesionarnos pero así como es una realidad también tenemos que ser conscientes que cualquier cosa que uno hace en la vida o cualquier disciplina que uno practica en la vida hay un riesgo como yo minimizo ese riesgo como yo logro que sacarme esos temas de la cabeza y no vivir en función de eso porque todos esos pensamientos negativos lo único que hacen es volverme esclavo de eso y mermarme digamos mi entrenamiento inteligente y mi desarrollo deportivo una propuesta mía es hacer un entrenamiento inteligente un entrenamiento donde haya un enfoque físico donde haya un trabajo físico bien realizado donde haya un muy buen trabajo sobre la moto sea la parte técnica todo eso que me genere a mí que me haga mejorar mi autoconfianza que día a día yo vaya viendo como mi rendimiento físico mi control sobre la moto mi dominio de moto mi parte mental se está fortaleciendo eso va haciendo del lado todo ese tipo de pensamientos es como cuando uno no estudia para un examen o para un parcial en la universidad si uno no estudia para el parcial o para el examen pues llega con ese pensamiento negativo no va a tirar el examen me va a ir mal pero si yo sé que me preparé que estudié pues yo llego mucho más fuerte con mucha autoconfianza y seguramente los resultados van a ser diferentes siempre pues el trabajo mental Nicolás Estankov lo decía en alguna charla que nos hizo hace un tiempo esas dos vocecitas que la negativa la positiva siempre nosotros tenemos dos vocecitas que nos están hablando y es como yo a esa voz negativa la voy a poder controlar con mi voz positiva con mis pensamientos positivos y la voy a aplacar y no la voy a dejar hablar ok entonces todos esos temas de manejo mental de estar pensando en positivo de de enfrentar por ejemplo en el motocross nos pasa mucho me pasa mucho con los niños vamos a un obstáculo ven un salto y uy aquí se cayó no sé quién uy uy no esto está muy difícil y aquí fijo uno se va a caer entonces esa es la forma negativa de entrarle al obstáculo la propuesta mía es entremos y eso me toca manejarlo mucho con ellos entrémosle positiva en vez de decir que se cayó no sé quién o que me va a caer o que es que si yo miremos cuál es la mejor línea por dónde podemos enfrentar el salto analicemos qué tan lejos está la curva más o menos en qué cambio le vamos a entrar al salto dónde voy a tener que acelerar dónde bueno toda la serie de cosas va digamos haciendo la moto a la hora de estar montados en ella ok entonces es un cambio es un cambio mental que es ahí es donde está la clave bueno Manuel tenemos la pregunta de Edilson Cárdenas y creo que esto nos lleva al siguiente tema que hablamos de pronto de algunos ejercicios algunas prácticas y él nos pregunta que saludos desde Armenia recomendación para evitar dolor en las muñecas y antebrazos bueno inclusive vea que que ayer en un chat por ahí que tenemos se presentó ese tema el tema del arm pump de cuando se tensionan los antebrazos eso pues ocurre en todas las modalidades pero sobre todo en el motocross y en el enduro digamos que ese tema viene desde hace mucho hay controversias y hay muchos métodos para digamos no sufrir uno de esa tensión de los antebrazos a muchos pilotos les ocurre a otros no y a medida de los años se han venido descubriendo muchas cosas con respecto al tema digamos que hace muchos años uno para trabajarle a eso entonces iba al gimnasio y hacía mucha mancuerna imitaba movimientos alzando botellas con agua y con un palo de escoba y a medida que va pasando el tiempo se han venido descubriendo digamos trabajos adicionales que uno debe hacer y la importancia de los otros músculos del cuerpo para no sufrir de la tensión de los antebrazos entonces el motocross y el enduro sobre todo son deportes que nosotros debemos enfocarlos desde la parte central o abdominal hacia abajo y no el trabajo físico o gimnasio como muchos pilotos lo hacen que es desde la parte abdominal hacia arriba el truco está ahí muchas veces otra parte importante que debemos trabajar para evitar esa tensión de los antebrazos es nuestra resistencia y nuestro trabajo cardiovascular entonces el tema pulmonar aeróbico donde haya una buena oxigenación de todos los músculos del cuerpo evita muchísimo la tensión en los antebrazos en el gimnasio en vez de irme yo a trabajar bíceps tríceps antebrazo hombros debo darle prioridad al trabajo del core o sea de la parte central lumbares y abdominales y piernas si yo trabajo si yo soy fuerte en las piernas y la mayor tensión se la delego a las piernas y a la parte abdominal seguramente la tensión sobre los antebrazos sobre los hombros y sobre las manos va a ser mucha menor y la fatiga que va a sentir en esas extremidades superiores va a ser muchísimo menor otro tema clave clave es la posición sobre la moto si muchos pilotos a pesar de una muy buena forma física de una muy buena resistencia tienen ciertas posiciones malas o erróneas sobre la moto donde cargan mucha tensión sobre los brazos y finalmente como yo se los digo a los pilotos la parte más fuerte del cuerpo son las piernas y yo si recargo mucha tensión o mucha carga física sobre los brazos inevitablemente se me van a resultar estallando ya también hay problemas digamos en varios pilotos se ha descubierto hay una membrana y eso creo que Tomás lo habló en el encuentro pasado que tuvimos hay una membrana que recubre los músculos del antebrazo y esa membrana en muchos pilotos no es tan elástica cuando el músculo se infla por la carga física la membrana lo que hace es aprisionarlo y no deja que el músculo se extienda no hay buena oxigenación y se produce la tensión entonces muchos pilotos a nivel mundial han descubierto eso después de ciertos análisis lo que hacen es que se hacen una cirugía básicamente para romper esa membrana y que el músculo se pueda extender y se pueda oxigenar mejor pero primero trabajo físico pierna abdominales trabajo cardiovascular buena posición en la moto si de ahí ya sigue el tema ya les toca de pronto recurrir a la cirugía bueno Manuel entonces vamos pasando al segundo tema que teníamos planeado para esta charla del día de hoy y es el ejercicio de balance y equilibrio en casa claro entonces bueno muchos de muchos de de nosotros o de ustedes pilotos no tienen bueno aquí yo por ejemplo tengo la oportunidad de tenerle la moto a Martín y puedo trabajar el butaco pero no tienen la posibilidad de tener la moto no tienen posibilidad de hacer mucho entrenamiento una de las cosas que nosotros podemos fortalecer y aquí es donde les voy a hacer una propuesta es fortalecer el balance y el equilibrio ¿sí? por ejemplo podemos imitar el timón de una moto cortando un palo de escoba por la mitad entonces yo corto un palo de escoba por la mitad y con eso imito el timón de la moto ¿qué hago para un ejercicio de balance? no sé si me puedan ver Carlos o no no sé si me pueden ver ah bueno entonces ok entonces lo que yo hago es con un palo de escoba imito el timón de la moto y solamente me apoyo en un pie en un pie nada más en un pie y de un momento a otro hago una mirada a la derecha rápidamente y me mantengo en equilibrio hago mirada a la izquierda rápidamente me mantengo en equilibrio apoyado solamente en un pie miro hacia arriba miro hacia abajo ese es un ejercicio de equilibrio también lo hago hago un cambio con el otro pie me apoyándome solamente en un pie y vuelvo y lo hago miro a la izquierda a la derecha rápidamente a la izquierda arriba abajo entonces ese es un ejercicio de balance vuelvo y les digo imito con un palo de escoba el timón de la moto y siempre tratando de mantener por ejemplo en el caso del motocross y el enduro tratar de mantener la posición de codos abiertos es un ejercicio que yo puedo hacer no necesito gran cantidad de espacio mi única herramienta es un palo de escoba y ganas de hacerlo ganas de mejorar el balance y el equilibrio otro ejercicio que puedo hacer es en el piso en el piso con una cinta con un pedazo de cinta o muchas veces digamos hay baldocinas o hay el piso está marcado en líneas escojo una línea recta aproximadamente de tres metros me desplazo sobre esa línea ida y vuelta con los ojos abiertos más o menos diez veces después me tapo un ojo y me desplazo ida y vuelta otras diez veces después me tapo los dos ojos me desplazo ida y vuelta otras diez veces y después de nuevo con los ojos destapados me desplazo ida y vuelta diez veces siempre respetando la línea no me puedo salir de la línea que ya previamente he marcado vuelvo y les digo puede ser con cinta o con que me lo indique el piso ese es otro ejercicio de balance y equilibrio que puedo hacer en mi casa no necesito mucho espacio no necesito un rollo de cinta o definir cuál va a ser la línea por la que voy a caminar vuelvo y les digo más o menos tres metros y lo hago primero con los dos ojos destapados después me tapo un ojo después me tapo los dos ojos y después nuevamente con los ojos destapados algunos de pronto en casa pueden tener una tabla de balance no sé si ustedes la conozcan tablas que se usan mucho los usan mucho pilotos para incluirlo en sus rutinas de entrenamiento digamos super tablets pueden tenerlo en casa hagan o trabajen sobre superficies inestables pero siempre háganlo tratando o hagan ejercicios tratando de imitar el timón de la moto ok entonces digamos que todos esos ejercicios activos dedicarle 15 20 minutos 25 media hora al desarrollo del equilibrio y el balance me va a ayudar a llegar en la mejor forma posible después de que termine este aislamiento bueno Manuel aquí preguntan que se puede hacer en la moto me imagino que sí es una es una práctica que seguramente no solo cambia si claro digamos que si usted lo logra hacer en la moto y hacer equilibrio en la moto pues todavía mejor pero así usted tenga la moto complementelo con lo que les acabo de decir hay una posición en yoga yo pues hasta hoy hace muy poco tiempo estoy comenzando con el tema del yoga que es la posición del árbol y es una posición también donde uno maneja balance y equilibrio hace una posición específica la posición del árbol y lo hacen a uno ya después de tener y encontrar el equilibrio cerrar los ojos y en el momento que uno cierra los ojos la sensación es de inestabilidad de pérdida de equilibrio es impresionante y ahí es donde debo manejar el equilibrio entonces digamos que todo ese tipo de ejercicios con ayudados o de la mano de una buena respiración me van a hacer mejorar todas esas todas esas técnicas de balance y equilibrio bueno Manuel nos hablaba también de la técnica de la visualización lo hablábamos previamente y eso creo que es una técnica importante que para estos días donde es más fácil visualizar que el encuentro con la realidad va a ser muy útil claro entonces vea hay una propuesta que les hago en el tema visualización y es imagínense alguna de las pistas que uno ya conoce las pistas que quieran no sé aquí en Bogotá la Florida la Laguna Suezca el Castillo para en el caso digamos de no sé bueno la pista que más le guste o las pistas que más le gusten o las pistas que normalmente uno entrena uno obviamente esas pistas se las sabe de memoria ¿qué ejercicio les propongo que hacen? se hagan ni siquiera tienen que tener la moto ¿cierto? digamos que aquí con Martín gracias a Dios logró tener la moto de la K entonces le hago hacer ejercicios de visualización sobre la moto pero si no tienen la moto pues tienen que tener los dos los dos elementos que tienen que tener es el palo de escoba medio palo de escoba o un palo de escoba recortado más o menos a la altura del timón y un asiento entonces lo que yo voy a hacer es cerrar mis ojos cierro los ojos y me imagino haciendo una pista la que más me guste y voy a imitar los movimientos entonces si entro a un salto me paro con la técnica de vida puntas de pieza hacia adentro apretando la moto con las rodillas los codos abiertos si entro a una curva entonces tal cual la curva sentado en un asiento normal ahorita yo estoy sentado sobre un asiento del comedor de mi casa saco el pie hago el regrip codo arriba o sea toda la técnica que yo normalmente uso en la moto la voy a visualizar con los ojos cerrados otra voy a visualizar la pista cerrando los ojos y haciendo los movimientos tal cual yo los hago en la pista ayer por ejemplo tuve un entrenamiento visualizando con los alumnos de mi escuela también por este medio y le dimos una vuelta completa a la pista a la laguna ok haciendo los movimientos que normalmente hago yo en la moto yo les iba narrando la pista salto por salto curva por curva y ellos iban haciendo los movimientos tal cual lo hacen en la moto otro ejercicio digamos que podemos hacer ahorita es con la moto si la tienen o con la silla y el palo de escoba ver en youtube con lo que están los videos que están montados de muchos pilotos que usan cámara gopro entonces yo voy siguiendo la pista no sé por ejemplo ahorita con martín estábamos practicando ryan bilopoto moto 2 en moody creek una pista gringa y él como si estuviera montado en la moto iba haciendo todos los movimientos curvas saltos tal cual se va viendo en la imagen o en el video eso digamos que me mantiene me mantiene a nivel técnico me está refrescando me está refrescando la técnica imitando la realidad y eso seguramente nos va a ayudar para no llegar en una mala forma a la hora de que lo logremos a la pista y les comparto este tema de visualización lo usan muchos muchos deportistas de élite tanto y en todos los deportes basquetbol fútbol todos los futbolistas visualizan mucho coros de tiros libres los basquetbolistas hace unos años se encontraron con unas basquetbolistas que eran muy precisas a la hora de encestar y comenzaron a hacerle seguimiento a esas basquetbolistas cuál era el entrenamiento que hacían y se encontraron con un centro de entrenamiento en el norte de Europa donde la entrenadora una señora de edad las hacía visualizar encestando sin balón con los ojos cerrados paradas al frente de la cesta y haciendo exactamente todos los movimientos que tenían que hacer para encestar y el nivel de exactitud de esas basquetbolistas era sobresaliente por encima de las demás entonces digamos que es un tema o un entrenamiento que lo podemos hacer con muy poquitas herramientas muy básico y que nos va a ayudar mucho nos preguntan por el chat de Zoom Miguel con qué frecuencia se deben hacer esos ejercicios todo esto que nos ha dicho si lo puede hacer dos veces al día hágalo vea lo mejor de todos estos ejercicios se los garantizo es que es muchísimo más barato que trabajar en la moto es baratísimo no necesitamos muchísimas herramientas digamos que la visualización si usted tiene tiempo de hacerlo una vez por la mañana y vea la ventaja por la mañana usted puede montar en el parque La Florida por la tarde puede montar en Suezca y por la noche puede montar en la pista del castillo o sea puede montar en las pistas que usted quiera puede hacer la visualización por ejemplo con una curva a mí me cuesta trabajo la curva no sé tres de de La Florida puede trabajar cuantas veces quiera esa curva el trabajo de balance también es un trabajo que lo puede hacer si quiere dos o tres veces al día si lo pueden hacer todos los días háganlo todos los días o sea este entrenamiento entre más lo hagan muchísimo mejor son entrenamientos que no generan un desgaste físico muy grande pero si se fortalece uno mucho mentalmente entonces la frecuencia la que puedan Bueno nos pregunta también Drielio Sánchez esto es algo también de técnica de pilotaje nos pregunta que si es muy necesario tener el pie de apoyo en las curvas esto es más ya en la práctica pues a ver digamos que si se está refiriendo al pie externo sí obviamente es muy necesario apoyar la bola del pie sobre el posapié externo ¿por qué? porque eso finalmente se traduce en control y en tracción ¿ok? y por lo general bueno yo estoy hablando de temas como motocross y enduro ¿no? el pie interno va afuera ¿por qué va afuera el pie? sobre todo por un tema de balance inclusive en velocidad nosotros últimamente y eso si no estoy mal lo comenzó Valentino Rossi entrando a las curvas con un pie afuera y pues como muchos como le digo yo a muchos pilotos Valentino no saca el pie para apoyarlo porque uno apoyar el pie a 150 180 kilómetros por hora o 120 entrando a una curva pues en velocidad con una moto más pesada seguramente porque muchos pilotos en motocross dicen yo saco el pie para apoyarlo en el piso por si pierdo el control de la moto la prioridad no es esa la prioridad es el balance encontrar más balance y darle un peso adicional al tren delantero para que haya un poquito más de grip sobre la llanta delantera la llanta trasera uno tiene muchas herramientas para dominar en un momento dado un derrapaje o una falta de agarre o de grip la delantera tengo muchísimas menos herramientas puede ser el freno delantero pero si es mal usado puede jugar en mi contra entonces ¿cómo le doy yo peso a la llanta delantera? con una buena posición sobre la moto y adicionalmente desplazando el pie hacia adelante ¿ok? ya como últimas y eso nos sirve también podemos hacer un apoyo sobre todo en motocross y en duro muchas veces digamos hay curvas en las que quedan marcadas tres líneas sobre todo en las canales queda marcada la canal queda marcada la línea del posapié y queda marcada la línea del talón que va hay cierto roce o cierto apoyo sobre el piso pero más como deslizándose como si fuera un esquí y eso me va a dar como una confianza y me va a dar como una estabilidad adicional en la curva bueno pregunta acá el señor doctor Bolaños que dice que mirando la tecnología actual de las motos ¿recomienda mucho trabajo de piso o más trabajo en pista? no yo yo digamos que le doy lo que pasa es que el entrenamiento digamos tenemos que dividirlo depende el día pero hay que darle mucha importancia y mucha prioridad al trabajo de piso porque digamos que yo no voy a lograr saltar bien o coger una sección de olas bien si yo no soy fuerte en las curvas o tengo muy buen dominio sobre la moto o mucho o muy buena posición en el trabajo de piso uno además de aprender a a conocer más la moto a sentir más la moto tiene uno la oportunidad como piloto o como entrenador de estar permanentemente corrigiendo la posición sobre la moto que es la base de todo la técnica la posición sobre la moto si yo tengo la buena posición si tengo la técnica de ahí voy a poder desempeñar desempeñarme mejor en otra serie de obstáculos como olas saltos bueno y en enduro infinidad raíces troncos zanjas bueno lo que sea pero la base está ahí entonces digamos que la importancia del trabajo de piso o la importancia que le debemos dar al trabajo de piso debe ser clave nos pregunta también Daniel Mateus que recomendaciones para la arrancada o salida creo que ya había tocado algo pero más del control sobre técnica que le puede contar usted Daniel bueno digamos que la técnica primero hay que tener en cuenta sobre qué superficie voy a salir de acuerdo a la superficie sobre la que yo voy a salir está la técnica la posición sobre la moto a qué voy si la pista por ejemplo está embarrada o sea no hay buen agarre no hay buen grip yo debo desplazar mi tronco hacia atrás ok para qué para al desplazar el tronco hacia atrás le voy a dar un poco más de peso a la llanta trasera y voy a poder encontrar un poquito más de grip si yo tengo buen grip buena voy a desplazar o la quijada tiene que estar más o menos o un poco más adelante para qué para evitar a la hora de que yo salga si hay muy buen agarre que la moto de pronto haga un wheelie sin yo querer o se levante mucho la llanta delantera y seguramente ahí lo que me va a tocar o mi primera reacción va a ser aflojar el acelerador y ese va a ser puede ser uno de los peores errores que yo por un error que cometa a la hora de salir yo tenga que soltar un poquito el acelerador porque recuerden que la salida en la salida yo puedo pasar a todos mis contrincantes en 5 o menos segundos o puedo si comete un error que todos mis contrincantes me pasen a mí en menos de 5 segundos ok entonces por eso es tan crítico y tan importante el tema de la salida obviamente la concentración en todos los sistemas que funcionan en la salida es clave ¿a qué me refiero? muy concentrados en bueno primero que todo ojo y antes de esto llegar con todo listo a la salida no se me olvidaron las gafas ay la llanta trasera está un poquito bajita de aire bueno mil cosas que pueden influir o no le puse los tiros necesarios entonces toda esa organización previa antes de llegar a la salida es importantísima porque en la salida debe ser un momento en que yo debo estar con la mente en blanco la mente vacía solo concentrado en ese momento tan crítico en la competencia que me pueda hacer una manga fácil o una manga muy difícil ok eso previo es clave y a la hora de estar ahí ya ubicarme como les venía diciendo concentrado en todos los sistemas de salida ¿cuáles son? el juez que me va a mostrar la pancarta de 15-5 y el sistema de partidor ok entonces digamos que todo eso es clave si hay una pequeña distracción en un momento dado en la salida pues obviamente va a jugar en mi contra bueno Manuel teníamos prueba Martín ¿qué técnicas nos va a enseñar Martín hoy? Martín venga ven Martín bueno mientras tanto una pregunta nos hace Omar Zapata nos dice buenas tardes por favor ¿cuál es la finalidad técnica y en qué puntos de la pista se debe usar el regrip? bueno el regrip digamos que el regrip es reagarrar el acelerador entonces yo siempre debo tratar o debo usar el regrip cuando voy a empezar a acelerar de nuevo yo llego a una curva y en ese momento en que yo estoy frenando y estoy entrando a la curva siempre apretando muy fuerte la moto con las piernas hay un punto en el que yo debo recurrir al regrip para salir acelerando con el movimiento de solamente la muñeca no con todo el brazo ¿ok? porque si yo acelero con todo el brazo voy a desconfigurar mi posición y la moto no va a tener la inclinación deseada en ese momento o va a perder inclinación y no voy a tener una buena fortaleza en cuanto al dominio de máquina en ese momento entonces recurro al regrip a ver hazme un regrip ahí Matilde reagarrar el acelerador no sé si se vea bien se hace el regrip para tener todo el rango de movimiento de la muñeca y poder aprovechar todo el rango de aceleración de la moto de manera progresiva de menos a más ¿ok? bueno ya creo que no hay más preguntas por ahora entonces pues don Manuel estamos en manos ¿qué otras técnicas le vamos a enseñar a la gente que se está conectando y va creciendo toda la audiencia en Facebook en este momento y aquí en el Zoom esperando todas estas técnicas para poder aplicarlos en estos días de encierro pues nada digamos que aquí por ejemplo estábamos ahorita con Martín viendo esta pista y él estaba montado en su moto entonces digamos que algunos trabajos que podemos hacer si tenemos la moto ojalá para los que puedan es por ejemplo muéstranos Martín cuál es la posición parado sobre la moto se para uno siempre la cola primero sube apretando la moto estos son ejercicios que nos regaló hoy nos enseñó Jorge Martín de trabajo de butaco y nos digamos nos recordó la importancia que tenía este trabajo de butaco sobre la moto pasos de frenada ejemplo muéstrame Martín el paso uno de frenada el paso dos de frenada y el paso tres bueno sin sacar los dos pies ¿no? ahí cometí un error Martín pero bueno esto hay que corregirlo curva a la derecha ¿cómo es la curva? esa es a la izquierda curva a la derecha muy bien con la punta del pie hacia adentro ahora curva hacia la izquierda muéstranos con la punta del pie hacia adentro ¿ok? bueno toda esta serie de técnicas y trabajos que podemos hacer en en la casa ahí se hizo como un nac nac o no sé qué hizo Martín alguna figura de Freezer no se emocionó no sé si hay nada preguntas adicionales otro de pronto estábamos pensando en tratar el tiempo el tema de de hacer énfasis que ese es otro tema que por lo general descuidamos los pilotos y es el tema del reglamento no estudiamos el reglamento entonces ahorita que tenemos tiempo inclusive también en la charla de Tomás alguien hizo la propuesta creo que fue Lucho Balí de venga pongámonos a estudiar el reglamento y es que vean que desconocer el reglamento muchas veces nos lleva a sanciones sin querer sin sin mala fe pasó en el nacional hace poco en Bogotá con un piloto de Antioquia que cometió un error propio del motocross y se salió de la pista y no volvió a ingresar por el sitio donde se salió o por el sitio más cercano como lo dice el reglamento y digamos que hizo un corte de pista al ingresar por donde ingresó bastante representativo de muchos metros de pista digámoslo así o varios metros de pista y él no lo hizo digamos de mala intención no lo hizo de mala fe pero incurrió en la falta y muchas veces fue y seguramente fue por desconocimiento de la de la de la norma porque yo estoy seguro que si él hubiera tenido clara la norma seguramente no había o había luchado o habría trabajado en ingresar a la pista por donde el reglamento lo dice y pues se hizo acreedor a una sanción que pues en ese momento inclusive yo entiendo a las directivas y todo y más siendo un niño es doloroso digamos tener que sancionar a un piloto de esa manera sabiendo sobre todo que no lo hizo digamos malintencionadamente pero pues el reglamento es el reglamento y hay que hacerlo cumplir y se hizo acreedor a una a una sanción entonces ahí es donde viene la propuesta mía el reglamento está montado en la página de FEDEMOTO el reglamento es fácil de conseguir es fácil de leerlo no es un documento de mil páginas realmente es un documento relativamente corto y yo les propongo a los papás de que tienen niños de pronto dedicarle diez minuticos al día todos los días seguramente van a lograr leer si no todo el reglamento una buena parte y eso hace que los pilotos vayan teniendo más conciencia en el respeto de las normas y eso hace que seguramente para las directivas también les facilita para los jueces para todos los equipos que están encargados de hacer cumplir el reglamento les facilita tomar no tener que tomar decisiones como las que se tuvo que tomar ese día en la florida donde pues uno como juez o como directivo pues no es fácil no es nada fácil entonces esa es una propuesta que les hago también adicionalmente y son cosas que pasan y que estamos en todas las carreras creo que nos hemos tenido que encontrar en estos últimos dos años con situaciones donde no era normal la bandera amarilla en los saltos que es un tema que pasa mucho y que hace parte de una autorresponsabilidad del piloto con él mismo y también con sus compañeros de adelante y esas ganas de tener la ventaja en el momento pero que se tiene que controlar Manuel increíble y vean que no solamente pasa hace muy poco en una carrera de supercross un piloto francés Marvin Moskin no respetó una bandera amarilla y digamos que ya en un piloto de élite un piloto donde es un profesional donde vive eso inclusive se lo criticaron mucho porque pues lo que decían era que no había derecho que un piloto de ese nivel incurriera en una falta de esas porque seguramente seguramente él sí conoce perfecto el reglamento o lo tiene que conocer porque es un piloto profesional porque vive de eso es su trabajo parte de su trabajo es conocer el reglamento pero vean que ahí viene el tema del autocontrol él no manejó la emoción de la que Carlos habla ahorita de pronto de querer de no manejar la emoción iba de primero y le sacaron bandera amarilla y saltó sin problema no manejó esa emoción de ir de primero y incurrió en la falta y lo sancionaron lo sancionaron y entonces y a Faulkner Faulkner también lo sancionaron aquí me hace caer cuenta Martín en una carrera hace poquito un piloto muy bueno de élite cortó pista sin querer tuvo una mala caída algo muy parecido a lo que pasó en la Florida muy muy parecido y ingresó por donde no debía cortó muchísimos metros de pista y también lo sancionaron incurrió en una sanción entonces pero pues digamos vuelvo y digo ahí ya es más grave el tema porque son pilotos profesionales pero entonces para que no nos pase eso a futuro mi propuesta es dedíquenle tiempo al reglamento estudien estudien el reglamento es importante y creo que este es un buen espacio y tiempo para entender las situaciones por parte de la federación pues se están haciendo esfuerzos por traer eventos de motocross internacionales a Colombia para que con menos costos que salir a otros países puedan los pilotos de acá los nuestros medirse con buenos pilotos de afuera y eso nos lleva a una exigencia y es que los reglamentos en un evento internacional no tienen peros o sea no hay no hay la consideración de que nos conocemos como cuando a veces puede pasar en un campeonato local entonces eso hace parte también de las de las exigencias que hemos tratado de tener y también de ese contrapeso que nos hacen los equipos y las ligas de que hagamos aplicar un reglamento tal cual debe ser y eso como lo dice Manuel nos facilita que todos ustedes o los pilotos lo sepan si así es así es porque acuérdense que el desconocimiento de la norma y eso también es un tema digamos social el desconocer una norma no quiere decir que yo no me haga crededor a una sanción cierto entonces lo mismo pasa en el motocross y en cualquier deporte si yo incurro en una falta yo no puedo argumentar que era que yo no sabía no ahí está escrito hay un reglamento hay unas normas y el desconocer la norma no quiere decir que yo no me haga acreedor a la sanción ok entonces lo mejor y lo que más les aconsejo es conozcamos la norma inclusive si uno conoce la norma en un momento dado y uno cree que la que la sanción es injusta si yo conozco la norma tengo bases para para entre comillas pelear la sanción o apelar la sanción pero si yo no conozco la norma pues va a jugar todo en contra mí así es Manuel bueno ahí ya vamos predondeando lo que ha sido esta charla el día de hoy hemos pasado por técnicas de respiración autocontrol manejo de ansiedad creo que muy 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 importante esas técnicas ejercicio de balance y equilibrio y todas esas esas formas de entrenar que se pueden tener en casa en estos días y creo que como conclusiones que practiquen aprovechen el tiempo que lo ponen a hacer una dos tres veces y eso no no va a desmejorar sino que va a venir en beneficio de la gente y que esto de los reglamentos se empiece a volver un tema que realmente los pilotos los deportistas que a veces se les olvida se crean el cuento de que son deportistas de no es solo un hobby sino que es un deporte donde compiten con otros que también van a querer ganar y que conocer esas reglas pues hace que la competencia sea sana bonita y que realmente se haga en un marco donde todos tengan las mismas condiciones para ganar una competencia no sé si quiere adicionar algo Manuel antes de cerrar esta charla del día de hoy si no no ante todo pues agradecer a todos los que estuvieron ahorita conectados espero que les haya podido aportar mucho estoy abierto no sé a través del Instagram que manejo a preguntas o lo que necesiten en este momento pues sería muy para mí es muy grato poder apoyar a los pilotos en lo que necesiten y pues nada cerrar con felicito digamos a todos los que han tenido un comportamiento y han respetado la norma ahorita el quedarnos en casa porque pues finalmente esto es lo único que va a acelerar el poder vernos lo más rápido posible que es lo que todos queremos ahorita y el poder volver a las pistas entonces entre más respetemos más rápido vamos a poder volver a la pista entre menos respetemos más nos vamos a demorar en poder volver a montarnos en la moto en la pista que seguramente es lo que más deseamos a otros que ese es un consejo que también le quiero dar a varios sé que muchos pilotos o de pronto algunos pilotos tienen la facilidad de estar en una finca tienen la facilidad de estar de poder digamos hacer uso de la moto por el sitio donde viven porque el espacio les da yo lo que les aconsejaría es hagan ejercicios sobre la moto donde no corran tanto riesgo ok porque ahorita no es el mejor momento para uno lesionarse no es el mejor momento para uno arriesgar su integridad física porque pues sabemos todos los riesgos y digamos todo lo que está pasando ahorita a nivel hospitalario entonces digamos que no sería la mejor idea o el mejor momento para tener que ingresar ahorita a una clínica seguramente no vamos a recibir la atención que desearíamos o que se necesitaría entonces no es no montar en la moto pero pero si traten de hacer por ejemplo lo que decía o la pregunta de Bolaños hacer mucho ejercicio de piso donde uno corre menos riesgos tratar de enfocarse más en la técnica cuando yo digamos hago ejercicios a mi 70% de mi de mi de mi límite puedo enfocarme más en la técnica en la posición a riesgo menos porque vuelvo y les repito pues no es el mejor momento para uno lesionarse ahorita ok ese es un consejo que les doy a los que puedan estar interactuando o montando en moto en este momento que además que todos los envidio pero bueno ese es el consejo que les doy bueno por último Manuel si alguien de los que está acá quiere contactarlo quiere su instrucción sus clases cómo lo pueden ubicar pues puede ser con mi mi whatsapp mi número celular o a través del instagram de la laguna o de Ospina Racing 13 ahí también me pueden contactar sería la manera bueno entonces muchas gracias Manuel así continuamos con esta sesión de charlas de motociclismo en tiempos de pausa hoy tocando estos temas de motocross tan interesantes con Manuel Ospina esto va a quedar igual colgado en las redes en el facebook de Fedemoto en el youtube de Fedemoto para el que quiera retomar volverlo a ver repetir las rutinas que nos dio aquí Manuel el día de hoy mañana a las 3 de la tarde tenemos nuevamente por este canal a Pablo Echeverría desde España que nos va a estar contando un poco qué se debe hacer para los pilotos de velocidad más que todo qué cuesta todos los trámites que hay que hacer para llegar hasta a correr en Europa entonces va a ser muy interesante para que nos espere mañana Manuel muchas gracias a Javier también que estaba ya en el fondo guiando las preguntas y bueno hasta una próxima charla feliz tarde muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad chao un saludo chao a Javier